hola buenas estamos aquí para presentar vamos a hacer un unboxing de el casco bell sixer nips como veis viene perfectamente encajado vale lo hemos pedido en la casa mammothbikes.com en la que recomendamos ya que tiene muchos muchos consejos acerca de el mundo del ciclismo y la verdad que es una pasada todo el contenido que tienen vale vamos a proceder a abrir la caja para ver el contenido que hemos pedido nosotros es un casco tipo endurero que nos va a servir para todas las buenas hazañas que vamos a ver vale, viene perfectamente etiquetado y perfectamente empaquetado la verdad que está bastante bien y han sido súper rápidos en la página web pone de dos a tres días y en cuanto a plazos perfectamente además de verdad vale, ahí tenemos la caja vale, aquí lo tenemos del sixer con la tecnología MIPS vale, esta es en la talla M pesa unos 410 gramos, es lo que nos marca vale, y nada, nos va a acompañar en todas nuestras sendas vale, las instrucciones con el acople que viene especial para ponerlo en la parte alta del casco vale, vamos a abrir para que se vea se acopla, tiene una pestaña y se acopla para poder adjuntarnos ahí la cámara y poder grabar planos y aquí tenemos el casco vale, tiene unos acabados muy bonitos la verdad a ver y que tiene muy muy buena valoración vale la parte de dentro me gusta enseñar esta parte porque yo tengo problemas en cuanto a la esponjilla del material siempre en la zona alta de la cabeza y me gusta enseñarlo porque normalmente no lo enseña nadie vale en la parte de dentro se ve una esponjilla bastante gruesa vale que en principio no debería de dañarme la parte alta de la cabeza vale y poco más nos iremos probando y ya os contaremos cuáles son las sensaciones en próximos vídeos nos veréis con él en marcha muchas gracias y empezamos esperemos que nos haya gustado mucho este vídeo vale saludos y 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